El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó y contra un restaurante que se negó a servir la cena a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Uncabe Sanders, y a su familia el pasado viernes. El incidente se produjo en el restaurante de Redén, fundado en 2008 y que se encuentra en Lexington, Virginia, a unas tres horas en coche de Washington. El restaurante de Redén debe centrarse más en la limpieza de sus toldos sucios, puertas y ventanas, necesita urgentemente un trabajo de pintura, en lugar de negarse a servir a una buena persona como Sarah Uncabe Sanders, señaló Trump en su cuenta de Twitter. Siempre tuve una regla, si un restaurante está sucio por fuera, está sucio por dentro, añadió el mandatario. Este sábado, Sanders explicó en Twitter que el propietario de Redén le pidió que se fuera porque trabaja para el gobierno de Trump, quien en los últimos días ha recibido numerosas críticas por su política para separar a familias inmigrantes en la frontera con México. El incidente se convirtió este fin de semana en un tema muy popular en las redes sociales debido a una entrada en Facebook de Jaique Follichultz, que dice ser uno de los camareros del restaurante. Acabo de atender a Sarah Uncabe Sanders por un total de dos minutos, antes de que mi jefe la echara a ella y a siete miembros de su familia. El comentario fue reproducido en redes sociales por diferentes organizaciones sociales, incluido al grupo ecologista Clean Virginia, y acabó desatando una batalla entre partidarios y detractores de Sanders en la página de Facebook del establecimiento y de Yelp, una web destinada a calificar a los restaurantes.